La Fiesta de Guadalupe Con mucho entusiasmo, con mucho fervor de parte de los fieles católicos de Mazanillo Ahora pues ya en estas festividades que empezó con el docenario Pues vemos que hay un gran júbilo por la morenita del Tepeyac Pero también por la fiesta grande, háblenos de las mañanitas, de las tradicionales mañanitas ¿Vendrá el señor obispo este año? Claro que sí, como todos los años, oportunamente lo invitamos Y nos aseguró que estaría aquí para celebrar la misa a las 11 de la noche en el malecón del Espíritu Santo ¿Ya están empezando las peregrinaciones, padre? Empezaron las peregrinaciones desde el primer día con mucho entusiasmo Los sectores, el sector 1 va por día El primero el sector 1, luego el 2, el 3 Esperamos en esta tarde, en esta noche, la participación del sector 4 Hoy en la mañana ya tuvieron sus mañanitas, su rosario de aurora Se reunieron en las fuentes nazarinas Y anduvieron rezando el rosario por todo el sector 4 Y así sucesivamente, mañana el sector 5, luego San Pedrito, etc. Gracias a Dios se pone como condición el que participen todos los que van a correr Participen en un retiro espiritual El domingo pasado tuvimos esa reflexión en el Club de Leones Había mucha raza, muchos jóvenes y adultos Preparándose Preparándose pero espiritualmente sobre todo O sea, no es así algo físico Sino lo físico lleva a lo espiritual Y en ese sentido es una forma de manifestarle a la Virgen Una voluntad férrea de vivir lo que Jesús nos ha enseñado Pues muchas gracias al padre Enrique Figueroa Quien es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe Ricardo Figueroa Por supuesto aquí presente en estas festividades De la Morenita del Tepeyac Informo para RadioLevi.tv y Ángel Guardián José Manuel Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!